Piden disculpas a Miguel Melfi luego de la especulación levantada por Mauricios Altamirano Después de pasar dos días en dimes y diretes y yo te digo y tú me dices y yo me burlo y tú lloras El estimado Santiago Castro se puso en pie de guerra y aclaró las especulaciones en torno a Miguel Melfi Que le pedimos disculpas por el comentario vertido ayer en este programa Está aclarado, no existe ningún video Y por eso desmascaré de entrada quién es el que está atrás Hinchoneando y diciendo que supuestamente hay un video cuando no existe Antes o después de que se viniera el anunciado del proceso legal que empezaría Miguel Melfi en contra de sus detractores Decisión que felicitamos porque el buen periodismo no se puede manchar así por así Y ya luego de haber visto todo esto, la Yomaira se la dejó caer en clarito a Mauricio Recordándole que el cerebro y la lengua deben ser mejores amigas Y yo no voy a decir yo no revelo mi fuente y después digo el nombre como lo dijo Cuy No Cuy, no Cuy, porque si tú dices que un buen periodista no revela su fuente, tú la revelás No Y yo no voy a decir a mí me dijo o el Cuy le dijo, tú me dijiste a mí Hoy que te llamé, que Luis conforme te dijo ese chiste Y tú fuiste y lo dijiste en calentito Y eso personalmente yo te digo que está mal Porque si tú no viste el video, si tú no estuviste cuando esto pasó Tú no puedes decir algo que tú no has visto Uy, entonces ese fue el problema Ahora que te vas a ganar una demanda por gusto ¿Por qué? Porque resulta que ese niño es extranjero Y tú imagínate la familia al ver esta noticia Ya que Miguel ha sido todo este mes, ha sido noticia en nuestro país Ahora que tú digas y lo involucres con otro hombre O sea, es otro problema Díter también tiene familia Entonces yo creo que ni aun así viendo un video Está justificado que él diga esas cosas en el problema Grace Castro no se dejó de greñas cruzadas Y dijo lo que muchos pensamos El Cuy hacia Miguel y hacia su familia y las personas involucradas Aquí vimos realmente a Santiago Castro pidiendo disculpas Yo voy a hacer un ejercicio Que en algún momento a mí me enseñaron Y esta es una hoja en blanco, ¿verdad? Está bien No le has hecho daño Tú le vas a causar daño ¿Verdad? Supongamos que esta es Miguel y la familia Luego quieres remediar el problema que causaste Por emitir un comentario Pídele disculpas ahora El daño ya está causado ¿Verdad? Entonces ya no puede ser lo mismo La familia de Miguel Melfi está afectada Pídele disculpas Ahí está Está dañado el papel igual ¿Por qué? Por meterse en cosas que no les compete Por hablar de cosas que ni siquiera tienen pruebas Muchos salieron a defender a la figura de Miguel Melfi Así como hizo este medio Así que esto fue Dos y cinco Farándula rosa Ahí estáis un puesto de ayuda ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias.